Buenas tardes, mi nombre es Ruben Pérez, soy el creador de la web 1968.com.es y hoy volvemos al canal para hablar un poco del diseño web, en este sentido volveremos al tema de Angular y vamos a tratar acerca del tema del enrutado, de cómo crear las diferentes rutas en tus proyectos Angular por ejemplo, ahora estamos hablando de la ruta, ejemplo, Routing Angular, que es una ruta que me muestra un componente que he creado y os voy a enseñar básicamente los conceptos más básicos del enrutado, incluido el tema de cómo crear tu pequeño sistema de permisos para que unas vistas puedan ser consultadas por un determinado tipo de usuarios o por otro, pues no, vamos a hacer ese sistema de seguridad, también os voy a explicar un poco cómo crear rutas con componentes aleatorios o por componentes dinámicos y cómo crear rutas básicas, este va a ser el objetivo del proyecto, por supuesto como siempre os he dejado un link vamos a abrir en una nueva ventana, un pequeño link con todos los ejemplos que he implementado para llevar a cabo el artículo para que los podáis consultar o os lo podáis descargar y ejecutar en vuestros entornos de programación o vuestros entornos de desarrollo dicho esto vamos a empezar con los conceptos más básicos que es que cuando tú creas tu proyecto Angular te hace una pequeña pregunta en el cual te dice si quieres añadir un Angular Routing que es un ficherete que contiene todas las rutas que vas a utilizar en tu proyecto o va a contener mejor dicho porque te lo crea vacío al principio todas las rutas que vas a crear yo recomiendo darle que sí porque otra opción es generar las rutas en los componentes pero a mí me resulta más fácil tenerlas todas en un único fichero y poder ir consultándolas y modificándolas de esa manera. Cuando das que sí te genera un fichero approutingmodule.ts que en el ejemplo que os he mostrado al inicio del vídeo podíais ver como ya ha rellenado pero básicamente es un fichero donde esto que estoy marcando actualmente pues aparecería vacío es decir yo he rellenado esto que veis aquí y por supuesto he realizado los imports correspondientes ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que hace? Procrear vacío y también te añade como indico aquí en el appmodule.ts la referencia a ese documento te lo añade como os indico por aquí es en la línea 3 exactamente ahí tengo que modificarlo después esta línea de aquí la línea 3 y después la línea 12 ¿vale? es la referencia al documento número 1 es decir a esto de aquí ¿vale? o sea aquí lo podemos ver y aquí lo podemos ver nos hace una referencia de este documento ¿por qué os hago hincapié en esto? porque si no lo habéis dado que sí no pasa nada simplemente tenéis que decir que vais a utilizar approuting module y que viene de esta fichero de aquí creáis un fichero que se llame así y ponéis ya las rutas en este fichero y ya está ya con eso ya tendríais creado la primera parte que sería el fichero ahora ¿qué voy a hacer? voy a explicaros cómo funciona y os lo explicaré en un ejemplo en real en el sentido de que aquí tenéis el fichero que ya lo hemos estado analizando previamente y el fichero directamente contiene lo siguiente contiene una serie de llaves como si fuera un fichero json en el cual la primera parte se indica el patrón que debe cumplir esa url por ejemplo en este sentido por ejemplo routing angular abre este componente que estáis viendo a continuación pero otro en ruta doble otro componente diferente pues tendrá el path y el component que será la ruta y el componente que le deseamos consultar en este sentido este primer ejemplo que os he puesto aquí es un ejemplo muy sencillo muy fácil es decir si escribo home pues directamente hablo home component perfecto este segundo ya es un poco más complicado y viene dicho ¿por qué? porque si no escribo nada es decir si la ruta es la ruta madre sin esto de aquí pues directamente también iremos al home component perfecto es muy importante no os lo he comentado pero también es muy importante el orden en el cual están los diferentes comandos o las diferentes líneas ¿por qué es importante? porque primero lo que hacemos es esta línea es decir ¿la ruta que ha introducido el usuario corresponde con esto? sí perfecto pues vamos aquí y no continuamos hacia adelante si es un no vamos a esta, 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 si es un no llegamos a esta y esta de aquí que es la última es la que le he puesto los dos asteriscos ¿por qué he puesto los dos asteriscos? porque cualquier cosa abrirá home component es decir si el usuario escribe pepito iremos ahí lo vemos en producción esto es la web ¿vale? si escribimos home vamos a la interfaz home, si no escribimos nada como os he comentado venimos a la home también y si escribimos algo que no tenemos contemplado como por ejemplo vamos a home component ¿de acuerdo? tú aquí lo que puedes hacer es poner un mensaje de error por ejemplo que no has encontrado la página web etcétera o que no existe la ruta que has introducido eso depende a gusto yo por ejemplo te envío aquí el siguiente ejemplo es un ejemplo básico también en el sentido de que cuando abramos vista 1 iremos a vista secundaria component es decir un componente que he generado que se llama vista secundaria vale pues mira vamos a probarlo escribimos vista 1 y vamos a la vista 1 en este sentido tengo que deciros y vamos a ir aquí un momentito a ver a ver a ver a ver la vista le he llamado así bueno es esta de aquí tiene un identificador para una cosa que vamos a ver ahora ¿vale? este identificador lo he iniciado con un valor 0 como lo podéis ver aquí ¿de acuerdo? vamos a otra vez al ejemplo vamos a continuar analizando porque ahora nos interesa la segunda parte ¿qué es la segunda parte? la segunda parte es las rutas con una parte dinámica esta parte dinámica yo la he identificado como id podemos identificarlo como queramos y es que aquí todas las rutas que tenga vista 1 barra y cualquier cosa irán a vista secundaria component y este componente puede obtener este identificador como un método get lo vamos a ver aquí es decir he generado un identificador en el cual yo a través de la ruta del elemento rute que lo he importado aquí cojo el parámetro que se llama id y le digo vale pues lo almaceno ¿qué pasa si no recibo un parámetro? que era la opción anterior la vista 1 si yo no recibo un parámetro pues le pongo 0 y muestro un 0 pero si recibo un parámetro se lo pongo y en este sentido el ejemplo que os había enseñado volvemos al entorno de programación lo que hago es mostrarlo en el HTML que está perdón aquí lo mostramos ahí y ya está como un texto sin más no quería tampoco invertir mucho tiempo en este test vamos a hacer la prueba si yo pongo aquí 5 me muestra como lo podéis ver por pantalla aquí a la izquierda un 5 pero también me mostraría otra cosa que no fuera un número es decir si muestro esto de aquí me lo muestra por aquí esto va bien si tienes que crear una ruta dinámica que no sabes que va a entrar pero que tienes un poco apotado que tipo de objeto es pues lo puedes hacer así también le había puesto por aquí arriba una referencia que es un link a cómo mostrar una red a ese componente y es si tú quieres generar una ruta en tu proyecto esto es un un extra que os voy a enseñar si tú generas una ruta en tu proyecto pues por ejemplo lo podemos ver aquí con este acref directamente indico la vista o el componente o la ruta que quiero generar pues directamente voy modificando las rutas quiero ir a inicio lo modifico inicio quiero ir pero quiero ir a la vista 1 voy a la vista 1 es un ejemplito también que os he puesto por si queríais también hacer el rutado directamente desde los componentes pues así es como se debe que debe hacer este por ejemplo era compuesto un rutado compuesto lo podemos ver aquí vale es un router link y le indico quiero ir a la vista con un objeto 1 es un pequeño ejemplo también que os he dejado un poco diferente al anterior que no es una cref es decir desde la vista del componente le digo ruta 1 y aquí le pongo el 1 que podría ser 1 o 2 o lo que quisiéramos vale y va a la vista 1 y le añade ese componente ese identificador es otra manera de ver otro ejemplo de diferentes de rutado volvamos a la web al artículo y nos queda lo último que es lo más divertido que son los permisos en las rutas para ver los permisos en las rutas que es esto de aquí perdón que me estaba yendo para arriba le he añadido el can activate user one es decir es una funcionalidad que me permite angular que básicamente implementamos como un servicio que en este sentido se llama en este sentido se llama cuarto y lo marco aquí y este servicio lo que se encarga es de devolver un true o un false true si puedes hacer false si no como lo puedes crear pues básicamente lo puedes crear de la siguiente manera copiamos este comando y si tu vas a tu proyecto angular perdón tenemos que ir hacia el otro lado si tu vas a tu proyecto angular y lo pegas y lo añades pues básicamente aquí nos va a salir en un momento en un momento esta funcionalidad tuya dices can activate le entretas intro y ya directamente te generaría lo que vamos a ver ahora en este momento que es este fichero vale por supuesto os lo explico en el artículo pero esta parte de aquí perdón esta parte de aquí la puedes modificar acorde el nombre que quieras o puedes guardar todos los words estos en una carpeta determinados en una carpeta determinada y ir cambiando pues este para usuarios este para invitados este no sé cada uno juega con los cuales con la organización su proyecto como considera oportuno y yo he generado una función o implementado una función que básicamente lo único que hace es en el caso en el cual tu recibes una petición de este servicio comprueba si tienes almacenado que el current user es test si es así lo que lo incorrecto devuelvo true entonces se muestra la vista y si es incorrecto lo que hago es un router navegate y te vuelves al home vale y digo que es un error y devuelvo un false vale vamos a verlo en producción vamos a verlo en cómo se ejecuta y es decir yo en este momento no estoy logueado error login y vuelvo al inicio directamente he implementado este botón que os explicaré que es almacenar las credenciales para acceso a la vista 2 las almaceno accedo login correcto y accedido a la vista 2 de acuerdo también os he creado el botón para eliminar las credenciales que si las han visto error login y tal como lo he creado volvemos al código un momentito vamos al home component al ts básicamente lo que hago es utilizar local storage que es un elemento que permite almacenar como datos en unas cookies almaceno el dato current user con valor test o el current user con valor no test entonces voy jugando y voy invocando con los botones estos dos métodos en el sentido en el primer botón invoco almacenar usuario en el segundo botón invoco almacenar credenciales entonces voy jugando con estos dos botones y con eso obtengo esta funcionalidad de loguearme no loguearme pero lo importante lo que es realmente importante es que os quedéis con la idea del user guard es decir todas las vistas que tengan este elemento tendrán esta funcionalidad solamente puedan acceder a aquellos usuarios que señalmente es que hayan o sea que hayan invocado que yo les haya permitido el acceso a los usuarios que no no podrán les dará un error o puedes mostrar lo que tú consiguieras oportunidad o redireccionarlo a otra página por ejemplo de registro dicho esto creo que ya os he explicado todo haciendo un pequeño resumen tenemos las funcionalidades de permiso vale yo esta vista la he puesto la primera pero podría estar aquí o aquí no hay problema primero o como segundo os recomiendo poner siempre las vistas que son un poco más generales es decir vista con identificador encima de la vista a secas es decir lo que es más posible porque esta poner aquí arriba puede dar problemas yo prefiero así o sea con identificador arriba y sin identificador abajo y básicamente esta que tiene un elemento extra que hemos dicho como cogerlo como añadirlo como generar rutas dinámicas que no me salía el nombre vale que sería este segundo ejemplo que hemos visto en el vídeo y después cómo generar las de inicio y cómo solucionar el problema de bueno el usuario ha escrito lo que le da la gana pues ha escrito una url errónea pues directamente te vas al home o te vas a una ventana de error voy a terminar aquí el vídeo cualquier duda o cualquier pregunta o cualquier mejora que creáis conveniente para el proyecto pues directamente un correo electrónico o cualquier un comentario o lo que necesitéis pues lo escribís y directamente nos pondremos manos a la obra con ello muchas gracias y hasta la próxima